Cuando yo voy a pedir trabajo al Teatro Insurgentes, que por cierto hay una placa, si un día van al Teatro Insurgentes en la Ciudad de México, hay una placa de yo y mi chica, y si buscas ahí bailarines, entre los bailarines estoy yo. Que bebé, eso está poca madre. Esto tampoco, nunca lo he dicho. Oye, llevo como tres primicias. Yo empecé siendo bailarín, bailarín, no actor, no, 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 bailarín de relleno. ¿A poco? O sea, eres buen bailarín. Sí. Yo no podría pensar que tú eres buen bailarín. ¿Te digo una cosa, Alex? Ajá. ¿Te digo otra? Ajá. Bueno, por azares del destino. Salma Gallegh fue. No, no es serio. Salma Gallegh es la mamá de mi chica. No, por azares del destino, yo quería venirme a Estados Unidos desde muy chico, desde muy joven. Y entonces mi mamá me dijo, puta, si te vas a ir a Estados Unidos, tienes que irte a, vas a ir al top, top, top de hasta arriba. Entonces prepárate desde aquí un poquito para que cuando llegues allá, no llegues a ciegas. Métete a tomar baile, canto, música, etc. Y a la hora que me meto al baile, me dicen, lo primero que tienes que hacer es tomar ballet. Si no tomas ballet, entonces no eres nadie. Y yo, ponerme unas mallas yo en la vida. Corte, ¿ah? Bailando ballet. Y me convertí en un gran bailarín de ballet. ¿Qué? Tengo, no te puedes imaginar lo bueno que era. Llegué a tomar clases en Bellas Artes y era yo ya, estaba a nada de ser ya profesional de ballet, bailarín de ballet. Y luego, se muere mi maestra y lo dejé. Bendito sea Dios. No, no bendito sea que se murió, bendito sea Dios que lo dejé. Y ahí es donde, cuando me quedo así desamparado de que se muere mi maestra y dije, ¿y ahora qué hago? Me regreso un poco a mis inicios. Dije, bueno, yo quería ser actor, pero ahora sé bailar. Fui a pedir trabajo de bailarín y obra en la que pedía trabajo me quedaba, porque era muy bueno. ¡Wow! Y lo primero, de las primeras cosas que hice fue yo y mi chica en el Teatro Insurgentes con Olivia Busi y Julia Alemán. Y ahí estoy, si buscan bailarines, ahí está mi nombre en medio. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.